El Tiempo del Deporte El Tiempo del Deporte Bienvenido de nuevo a este mundo apasionante Como es el mundo del baloncesto Y donde vamos a intentar de vibrar Y donde vamos a intentar de disfrutar De un gran partido, de una gran tarde De baloncesto con dos equipos Dos equipos que llegan a este Momento bastante igualado Bastante cercano y que desde luego Seguro que nos van a brindar Un bonito espectáculo Por lo menos eso es lo que todos deseamos Y lo que todos estamos esperando El equipo Que acaba de sacar el equipo Alaurino que es el que ha cogido La delantera en esta salida Y ojo ahí está la subida de Quique Buscando sus primeros puntos pero Inteligentemente, ahí estaba El club baloncesto Alaurín cortando Ese primer Ataque hacia su canasta El EGB Málaga, ese es el equipo Que nos visita El equipo que está justo colocado El cuarto, que después de diez jornadas Tiene seis victorias, cuatro partidos perdidos Con un total de Eh, perdón Eh, cinco partidos O sea, ganados, cinco empatados Eh, perdidos con quince puntos En su haber Los mismos que tiene el conjunto Alaurino, este sexto Eh, cinco empatados Eh, cinco perdidos También quince puntos En su haber Por lo tanto Igualado Tensión Quizás Los Tanto en las canastas De unos y de otros Es lo que Le supone Estar Arriba En la canasta Y por lo tanto Ahí llegaban Esos primeros dos puntos De Raúl Para poner ese Dos cero En el marcador Dos cero En esa Electrónico Del conjunto Alaurino La pelota A bola ahora se pierde Y se va a poner Nuevamente En este caso Con ventaja Para El conjunto Malacitano Ahí está Mazano El último en tirar Y que se Ha apresurado Fue Miguel La bola se fue Fuera Por lo tanto Vamos a Recuperar Ese balón Que ya está Sobre la cancha Que ya está Sobre El parque Alaurino Está jugando El equipo De Alaurín El grande Con Raúl Con el número ocho Con el nueve rueda Con el doce Javi casado Con el trece José Carlos Con el diecisiete Está Ingrida Por parte Del conjunto Del EBG Málaga Con el número cuatro Miguel Con el nueve Quique Con el diez Arjona Con el ocho Ochenta y ocho Sergio Y con el cero cero Está Bazzano Estos son Los de momento Protagonistas De este choque De este partido Cuando se muestra La primera Cartul La primera Cartulina Ahí saca Esa falta personal Para el conjunto Alaurino Que bien robado Ahí lo intentó Y finalmente Se apodera con ella Raúl Ahí está Buscando El choque Que bien Lo intentaba poner Ahí a Javi casado Dentro El palmeo El palmeo De Ingrida Y dos nuevos puntos Al haber Al conjunto Alaurino Ahí está de nuevo Moviéndola Arjona Arjona Bazzano Este Para Quique Allí buscaba A Miguel Intentaba Miguel La bola Que se vuelve A intentar Entre medios De unos y de otros Se va El Raúl El hombre Que se apropie De ella José Carlos Raúl De nuevo José Carlos De tres La bola Que se va Al aro Y la personal Para el equipo De EBG Málaga Va a ponerla En movimiento Esa bola Buscando otra vez De nuevo Ese tiro de tres Que finalmente No llegó Y que lo intentaba De buscar el equipo A Laurino Lo sigue intentando Ahora sí Ahora sí Que le salió Esos tres A Quique Para cortar distancia En el marcador Electrónico Ahí va de nuevo Que bien debajo Del aro Bueno pues falta El balón Lo pierde Será para El conjunto De Laurino Ahí está De nuevo Buscándola Moviéndola Lo va a intentar Finalmente Será De nuevo Ingrid Este hombre Nuevo en las filas La incorporación Nuevo en la incorporación En las filas Del equipo A Laurino El hombre Que ya con cuatro puntos Está como máximo De momento Anotador A Laurino En este 6-3 Que de momento Está Luciendo El electrónico De este pabellón Municipal De Laurino El grande Ahí busca De nuevo La bola Para Ingrid Javi Casado Ahí finalmente La bola Se la lleva Quique Quique jugando En corto Lo hace para Miguel Este largo Buscando Buscaba La llegada De Sergio Y vamos a ver Porque tenemos Una nueva oportunidad Ahí Que rápido Fue Y metió Lo suficiente José Carlos Para Llevarse Que de momento Es la segunda Para El jugador Se va José Carlos Entra En su lugar Álvaro Ahí está Luchando 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 por ese saque Intentando Que el jugador Que ya está En parquear a Laurino No siga progresando Busca de nuevo Tenemos ya Un nuevo cambio Preparado En las filas Entrará Dani Ahí robamos La bola Qué bien Rueda Jugando en corto Hacia atrás Para que vuelva A dirigir la jugada Ahí está Álvaro con ella Busca de nuevo Desde ahí Lo intentaba Deja la bola Para que lo intente Se le quedó Cortita Cortita Para que se la lleve Bazano Bazano Vuelve a poner La directa En esta ocasión Era para Miguel La bola Que no llega Se marchó Fuera Y el saque Será Para el conjunto Malagueño Cuando va a haber cambio Cambios en las filas A Laurina Marchará Ingridas Entra en su lugar Dani Palón de nuevo ya Buscando Moviéndola En el conjunto Madre Málaga Ahí está Deja para que tire De tres La bola que pega En el aro Por lo tanto Volvemos a recuperar Y volvemos a intentarlo De cara a esa portería De cara a esa canasta Que defiende Ahora el conjunto Malagueño Desde ahí lo va a intentar De tres Canasta Que entra Impecablemente Fenomenal Esos Tres puntitos Tres puntitos para Álvaro Que puso ese 9-3 En el marcador De momento Cuando llevamos Faltan Llevamos seis minutos Ya de partido Falta 4-23 Para el final De este primer cuarto Volve otra vez De nuevo A robar Esa bola Hacia Bazano Lo intenta Bazano El rechace Le favorece De nuevo A Luis Ahí está Luis La bola que se va Recuperamos de nuevo Con toda la paciencia Vamos a ver Si somos capaces De llevar también Este partido Importante Estamos casi En la recta final Ya De la competición Por lo tanto Buscamos una buena Clasificación Ahí está El tiro De rueda Y la bola Para el conjunto Del EBG Málaga Cuidado ahí A Bazano No A Maga Lo va a intentar La bola que se vuelva a salir Que vuelve otra vez A las manos De rueda Y la conduce Álvaro Ahí está Álvaro Opta por jugar atrás Hacia Raúl Desde ahí Se preparaba Personal Metió la mano Metió Y arjona La mano Por lo tanto Le pitaron Esa persona La primera Cuando entra a pista Pedro Con el dorsal 46 Se va a marchar Miguel Ahí busca De nuevo La bola Buscando Esos tres puntos Que no llegaron Y ojo a la rapidez Como sale Este joven Que acaba de entrar Pedro Con el dorsal 46 Ahí está Mago Que bien metió La mano Para robar Nuevamente esa posesión Sigue avanzando Lo hace Álvaro Álvaro para Raúl Raúl para Dani Cayéndose La bola Y metió La mano Ahí rueda Se llevó la personal El sonar Para Rueda 237 Para el final De este primer cuarto Cambio en la pista José Mari Hay doble cambio También Entra Carmona Con el 32 Ahí está Busca La salida Luis Con la rapidez Ahí entraba Pedro Y volvemos A Tener esa bola Nos vamos Casi casi A consumir Este primer cuarto La verdad Que poquitos puntos El tanteo No es que haya Demasiadas canastas Lo va a intentar Desde ahí Amaga La bola Que no quiere entrar Que bota una y otra vez Sobre El aro Y que se la vuelva a llevar De nuevo El Joven Luis Luis espera Amaga Espera que llegue ahí Para ayudarle a Rojón A la media vuelta Pero que bien Se la llevó ahora A Dani De nuevo Personal Personal De Luis Personal de Luis Sobre Dani Doble cambio Ahora Entra Víctor Con el Cero Y Juan Con el Siete Se marcha Con el Diez Arrona Y con el Nueve Quique Autor De esos Tres puntos Que son los Que campean En el Casillero Del equipo Malagueño Ahí se le quedó Cortita Que lástima Vamos a Volver A repetir Ahí está Lo intentaba Burgo Vuelve otra vez De nuevo Ahí está Esa galopada Terrible De Pedro Lo intenta No le dejan Tirar Se le queda Cortito Ahí pone La seguridad Carmona Avanza Para Carmona Ahí intentó Y la bola será Para el conjunto De Alaurín 1'18 Para el final De este primer Cuarto 9'3 Favorable Al conjunto De Alaurín El Grande Desde ahí Lo va a intentar Se le quedó Desviadito Hacia la izquierda De la canasta Vuelve otra vez A intentarlo Esta vez Esta vez Sí Los dos puntos De Juan Pero habrá También un tiro adicional Para el jugador Juan Se tiró adicional Que no Lo aprovecha Y que se hace Con la bola Dani Dani organiza Mueve Busca de nuevo Lo hace por la derecha Vuelve Dani A recuperar Traspasar por Álvaro Ahí está Dani Para Burgos Dentro Entró la bola de Burgos Ahí entramos En la penúltima posesión Del partido Para Pedro Pedro para Luis Luis para Pedro Ahí está Pedro Intenta meterla directa Vuelve otra vez Luis Tiene que tirar Porque se le va a acabar De un momento a otro El tiempo Y la bola Para el conjunto A Laurino Que se la lleva Para disfrutar De estos 13 segundos Vamos a ver si puede Que bien Buscando a la parte izquierda A donde estaba Carmona La bola no entró Ojo que va a tener Una posesión más Una posibilidad La va a tener Pedro Tira Y se acabó Nos vamos al final Del primer cuarto Por lo tanto 11-5 El tiempo Y el Las canastas Para el conjunto A Laurino 11-5 Final Primer cuarto Pues se va a iniciar De nuevo El segundo cuarto Aquí en el pabellón De Laurín El grande Donde al final Llegamos con el Más 6 Para el conjunto A Laurino 11-5 Fue el resultado Final De este primer cuarto Que se ha disputado En este pabellón En estos partidos Que serán cuatro Como digo Los que queden Para disputar Que tengan que disputar El conjunto A Laurino Este Que estamos disfrutando De él Y el Que se va a jugar Aquí en esta Misma cancha Y que se Jugará Frente Al conjunto El día 8 Frente al conjunto De Asunción El día 8 Ya de febrero También tendremos Que mientras tanto Pues viajar Ahí está Esa bola Que entró A los puntos De Burgos Esos dos puntitos Que entraron Al casillero También las dos Puntitos anteriores Al equipo De Málaga Desde ahí Lo va a intentar De tres La bola se va afuera Como digo El conjunto De A Laurin Tendrá que Viajar de nuevo El próximo Fin de semana Tendrá que ir A jugar Fuera Lo hará Hacia Los Olivos Y el último partido El 17 De febrero Que lo disputó También lejos De A Laurin El Grande En rincón De la victoria Precisamente Pues son esos cuatro Partidos que le queda Al conjunto De A Laurin El Grande Vamos a ver Qué resultado Nos da Vamos a ver A centrarnos hoy En este Que es el que nos interesa Y el que de momento Lo va salvando 13-7 Y ahí está La subida De José Carlos La intenta Para Carmona Buscaba Y se la pide Ingridas José Carlos Finalmente Para Dani El tiro de Dani Dentro Magistral De tres Dani Prácticamente Sobre La bocina Agotándose Totalmente El tiempo Aprovechó Y sacó Esos tres puntos Para poner El 16-7 Juan La bola Se quedó cortita Y dice El árbitro Que será Para el conjunto De Málaga Ahí robó Esa pelota Iván Antonio Burgos A Burgos Y pisó la línea Por lo tanto Va a haber Doble cambio En las filas Del equipo De Málaga Ahí se marchó Luis Y también Juan De la cancha Está preparado Javi Casado Para entrar De nuevo A la pista Lucha Pelea Finalmente Se la va a llevar Y desde ahí Lo intenta Bueno Menos mal La bola Que bien Ahora desde el suelo Salvó Esa pelota Dani Al cual llega De nuevo Lo va a intentar De tres Se le quedó cortita 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 Casi pega en el aro Por lo que Recupera la bola El conjunto De la capital Ahí buscaba Y consigue Son dos puntos Dieciséis nueve Cuando hay Solicitado En la cancha Un tiempo muerto A falta De seis minutos Con el resultado De dieciséis nueve Favorable Al conjunto De Laurín El grande Ahora va a haber Cambio Cuando se va a iniciar Después de ese tiempo Muerto El partido Para disputar Estos seis minutos Cincuenta y ocho Casi siete minutos Que quedan De partido Ya saben Que la ventaja Sigue siendo Para el conjunto De Laurín Ahí está Finalmente Busca Y se le quedó La bola atrás Antonio Y el que se la lleva Es el equipo malagueño Que busca Que pone Que intenta Es Quesada El hombre que intentaba Lo deja para Pedro Ahí va Pedro Busca en medio De dos contrarios La bola se va a la izquierda Desde ahí lo va a intentar Muy forzadito A la canasta Y saca la personal Sacó personal Sacó petróleo De esa nueva jugada Cuando ahí Vuelve a haber cambio Vuelve a reiniciar La posesión En el conjunto Malagueño Desde ahí Busca Tendrá que tirar Pero finalmente Se la va a llevar Es Antonio Que bien Vamos a ver si puede Dentro Dentro de esos dos puntitos Para Antonio García Dos puntitos más Que llegan al casillero A Laurino Vuelve a mover la bola Ahí está Ahí está Hacia Quesada La bola Hay tres contrarios Finalmente Se la lleva el jugador A Laurino Ahí la intentaba Con toda Javi Casado La bola atrás Desde ahí La busca Intentaba buscar Tres Vamos a ver si puede Defender esa pelota Pero no La bola se pierde Cuando va Y va a haber Doble cambio En las filas Del conjunto EBG De Málaga 5'37 Para el final De este segundo Cuarto Que vivimos aquí En el pabellón De Laurino El grande En este partido Importante Igualado En cuanto a Clasificación Pero que de momento Con mucha más fortuna Y mejor hacer Para el conjunto Laurino Vaya Vaya ahora Se tiró de tres Que se ha sacado Iván Y que le ha dado De nuevo ala Vamos a intentar Estamos Intentando Desde ahí Buscar Vamos a Antonio Busca Para Carmona Y buscaba de nuevo Que bien se ha ido La bola Se pasea Y finalmente No puede Remachar Ingrid Volve otra vez A la carga El conjunto De Málaga Mueve la bola Sobre Rubio Desde ahí Lo va a intentar Balón Se pasea Por el aro Y busca otra vez Antonio Vamos Antonio La bola Hacia atrás Mala fortuna Porque no puedo Ingrid Quedarse con ella Y ahí solo Bajo la canasta Pero falla Menos mal Aunque recupera De nuevo Rubio Lo va a intentar De tres Dentro Lo intentó Y se ponen Pues ahí Con esos dos triples Muy cerquita Del casillero A Laurino Vamos a Carmarnos Vamos a leer El partido Y Y toda esa falta En ataque Antonio García Y de nuevo va La bola En dirección Hacia Esa canasta De A Laurín El grande Quesada Esta Quesada Forzado Para entrar La bola Para ponerse 18-17 Pues ahora sí Que le sonrió La fortuna Ojo cuidado Esto hay que Carmarlo Carmona Carmona Para Antonio Ahí está Antonio Burgo Para Carmona Buscándola Ingrid Intenta buscar Ahí el remate Rechace Vamos a ver Se la va de las manos Y otra vez de nuevo Buscándola arriba Miguel La canasta Será La que toque Pero se la va a llevar El conjunto a Laurín Antonio Antonio Jugando para Javi Casado Javi de nuevo Busca Ingrid a la media vuelta No llegó La fortuna Así que le vuelve A recaer Al conjunto a Laurín Y ahora personal Personal sobre Javi Casado 18-18 18-18 No va a haber cambios Mientras Raúl Se va a marchar Carmona Exactamente Exactamente Eso me quiso parecer A mí Estaba yo sumando Buscando Porque había un puntito más Que no me cuadraba 18-17 Efectivamente Hay que restar un puntito Al equipo Al equipo malagueño Ahí está la mesa Comprobando Ahora ya sí 18-17 Y la ventaja De esa personal Que la avanza Javi Casado Ahí está Javi Con el primero Entra Bien Javi Vamos por el segundo Que también debe de entrar Para ponerle 19-17 O sea El 20-17 Ahí está Busca Ese no entró Pero sí que puede ser De dos No Porque ahí casi Le robaron la cartera En la misma canasta Y el que ahora Lo va a intentar Desde ahí De tres Era Rubio Pero no Encontró Ese balón No encontró El aro Se va a dar la vuelta Una y otra vez Retiene ahí Antonio García Antonio busca Vamos a ver a quién Buscando atrás Para Rueda Busca ahora Que viene otra vez De nuevo Buscando la para Javi Casado La bola queda suelta Vamos a ver Porque Tito Personal 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 ahora De Quesada Personal de Quesada Y en la línea De lanzamientos Está ahora Ingridas Ahí va el primero Que no entró Va por el segundo El segundo Sí que entra Va a haber cambios Entra Sergio Se marcha Rubio Estamos a falta De 2'36 Para llegar Al descanso Para llegar Al Ecuador De este partido Final del segundo Cuarto Busca de nuevo Apoyándose en Iván Intentó Iván Ojo Ahí recupera No le van a dejar Forzado Y menos mal Porque ahí Sergio Intentaba jugar Salir en medio De 2' Ingrid Adentro Tiempo muerto Pitado Pedido en cancha Por lo tanto A falta De 2' 11' 20' 17' Favorable Al conjunto Laurino Pues se va a iniciar Después de este tiempo muerto Ya de nuevo El partido En la cancha Laurina Vamos a ver Si somos capaces De seguir con este partido Delante Con este buen hacer Laurino Buscando Llevarnos Este partido Quedarnos Que los Puntitos Se queden en casa Para superar A este conjunto Malagueño Para así Dar un saltito más En la clasificación Busca A la media vuelta Y Quesada Consigue esos 2 puntos 22' 19' Hay Ingrid A pelea Lucha La bola se va Sí pues dice Que es para el conjunto De Laurín 1'42' Para el final 22'19' Tres arriba Para el conjunto Para el conjunto Laurino Intentando buscar Ahí está Difícil Pero Se palmeó Se lo va a volver A llevar el conjunto Laurino Que lo está teniendo Mucha dificultad Ahí para llegar Otra vez El rechace Falta Personal Personal Ahí Que sacó Rueda Y buscará El lanzamiento A ver si tiene fortuna Rueda De momento No ha notado Ahí va Primero Adentro Primer puntito Para Rueda Ya está preparado José Mari Para también entrar A la cancha Va por el segundo Ahí va Rueda También entró Cuando se permite El cambio Se va a marchar Ingrid Entra Rueda Busca La canasta El conjunto Malagueño Ahí medio Es una defensa Insoportable E imposible De pasar Miguel Miguel busca La bola se sale La volvemos A recuperar Busca arriba Y la bola Se fue atrás Pegó en la pierna Cuando vuelva A haber cambio Ahí busca Otra vez Vamos a intentarlo Pasadito 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 Y ahora Pues hace falta Que es lo que Pita el colegiado Falta de Antonio García Es la primera Es la primera Y ahí se dirige A la línea de lanzamientos Arjona Primero de Arjona Entra Va por el segundo Va por el segundo Este De momento no Se lo lleva El conjunto De Alorín Raúl Ahí están Los hombres de Curro Canca Luchando Peleando Por este partido Sabedores de la importancia Y de lo ajustadito Que va a estar Busca Cuando hay de nuevo Tiempo muerto Soliciado en cancha Falta de 54 segundos Con el marcador 24'20 Favorable Al conjunto De Alorín El Grande Pues se va a reanudar Después de haber pedido Ese tiempo muerto Para disputar Para irnos al descanso Falta de 39 segundos Cuando va a ver Los lanzamientos De Arjona Por esa personal anterior Primero entró 24'21 Va a buscar el segundo El segundo también entra Vamos a ver Un par de posesiones más Vamos a disponer En este segundo cuarto Busca de nuevo A quien estaba buscando No le ve El pitón Esa personal Sobre Antonio García Y vuelve otra vez A recuperar esa pelota Vamos a ver Si puede ahora Y Volvió a sacar La personal Del jugador Víctor Y ahora se va A la línea Lanzamientos A falta de 21 segundos Ahí va el primero Dentro Se va por el segundo También dentro Dos puntos muy importantes Para el final En esta recta final 26'22 17 segundos Última posesión Para el conjunto De Málaga Ahí está Llevándola Por parte de Miguel Miguel Hacia Sergio Se le acaba El tiempo Tendrá que luchar Lo va a intentar De tres La bola se quedó Cortita Y el tiempo Y la bola Se va afuera Por lo tanto Nos vamos al descanso Final de este Segundo cuarto Recuerden 26 para el conjunto Alaurino 22 para el equipo Malagueño Bien pues vamos a vivir Esta segunda parte Este tercer cuarto En el pabellón De Alaurín el Grande Donde se está enfrentando El club baloncesto Alaurín Y el EBG De Málaga Ya saben que al final De este Segundo cuarto El resultado Era de 26 A 22 Más 4 Para el conjunto Alaurino Que ahora Pues va A luchar ahí Hacia La derecha De sus imágenes En ese tiro Que sacó Dani Y que No encontró canasta Busca de nuevo La subida Para Miguel Este deja Para Bazano El tiro de 3 Y madre mía Los 3 Puntito de nuevo Para Quique Dos tiros De 3 Lleva ya No pues Es de 2 Le han dado El tiro de 2 Me ha querido parecer Que era de 3 Se le han dado De 2 Estaría pisando Quizás la línea Ahí cayó El jugador Y vuelve otra vez De nuevo A la carga El conjunto De Málaga Busca y hueco Sergio No lo encuentra La pelota Se la va a quedar José Carlos Vuelve otra vez A la carga Álvaro José Carlos José Carlos Buscando Para Dani Dani De nuevo José María José María Lo intenta Desde ahí Buscaba La bola Tiene que tirar De 3 Ahí no Lo consigue Rebote Será Para el conjunto De Málaga Que el vuelve otra vez A la carga Cuidado ahí Está Arjona Deja otra vez Arjona Hace el drible Lo va a intentar Desde ahí Debajo de la canasta Adentro Dos puntitos Para Sergio Está el partido Igualado 26-26 Cuando está ahí En línea De lanzamiento José Carlos Para intentar De desequilibrar Un poco El marcador La bola No entra Tendremos De nuevo La posesión Sacará de nuevo Ahí está Buscándola Moviéndola José Carlos José Carlos José Carlos Busca por el centro Ahí está Álvaro Que sube Busca otra vez A José Carlos Va a buscar Buscaba ahí Vuelve a recuperar Miguel La bola Que va a continuar Cuando va a haber Cambio Cambio A falta De 7'50 Entrará Fran Rueda Vuelve otra vez A moverla A buscarla Sergio Sergio busca Deja hueco Lo va a intentar De 3 Y entró Miguel Para poner por delante Al conjunto De Málaga 26'29 Ahí sacó La personal Es la cuarta personal Para Miguel Ahí está Buscándola de nuevo Vamos a ver Fran Rueda Deja para Dani Ahí está Dani Lo va a intentar Y vuelve otra vez A sacar Premio De esa jugada Se va a la línea De lanzamientos Dani 26'29 Entró 27'29 Falta de 7'18 Lo va a intentar De nuevo Otra vez La bola dentro Sacará El equipo De Málaga EMG De Málaga Va a poner La bola De nuevo En movimiento Cuando sí Lo estime Oportuno Los jueces De este partido Y ahí está Ya De nuevo Buscando Hacia la canasta Que defiende El conjunto Laurino Ahí estaba Intentando Que no progrese Pues bueno Miguel se fue Y puso Esos dos puntitos De nuevo En el casillero Malagueño Álvaro Ahí busca Por el centro Sacó la personal Pero no En control Bueno yo creo Que ahora El marcador Está equivocado A esa Está corrigiendo Está corrigiendo Ahora ese marcador 28-31 Ingridas Primero entró 29-31 El segundo No Busca ahí La bola Que no llega Continúa Ahí corriendo Uno de 12 Todo el que le ha salido Finalmente Quique Abuso Demasiado La bola Y se que pegó En la pierna Por lo tanto Recuperamos Esa posesión Se marcha De nuevo Ingrida Javi Casado Ahí la pondrá Javi Casado Javi Busca el hueco Vamos a ver Quien puede desde ahí Dani Dani de nuevo Para que se dé la vuelta Le intenta hacer rueda La bola atrás Desde ahí lo va a intentar Ahí se Amagó Carmona Hay que tirar Hay que tirar Bien Bueno La bola En esa carambola De Dani Entró para poner El 31-31 En el electrónico Miguel Pedro Bazano El último en tirar Fue Pedro Volvemos a recuperarla La conduce Dani Este para Álvaro Álvaro para Dani Álvaro de nuevo Ahí Frank Le cierra Buscaba hueco Le tocaron ahí La pelota Adentro Los dos puntitos Para Carmona De perdón Para José Carlos Cuando hay Cambios Se va a marchar Dani Entra Raúl Va a buscar De nuevo Esa bola Buscando A ver Quién es el hombre Buscaba de tres Y otra vez De nuevo Otra vez De nuevo Quique Con esos dos puntos Vuelve Bien Trabajo Le costó Pero finalmente La bola entra Dos puntitos más Para Frank Rueda 35-32 Continúa Buscándola Ahí está Línea de lanzamiento La bola Se fue fuera Cuando lo va a intentar De nuevo El conjunto De Málaga Busca Por mediación De Pedro La bola Que tampoco entró Ahí Volvemos A recuperar Vamos a intentarlo Ahora Vamos a luchar Vamos a intentar Buscar esos dos puntos Ahora el conjunto De Alaurín El Grande Busca de nuevo Ahí se busca Ahí lo mueve Vamos a ver Cuánto tiempo Perdemos Hay que tirar Hay que tirar Nos quedamos sin tiempo Entró 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 Dos puntitos más Para Rueda Entró Esa canasta A regañadientes Pero entró Dos puntitos más Ahí busca A través De nuevo Vale Vale La canasta Pues sí Vale La canasta Y va a haber cambio 37 35 A falta De cuatro minutos Interesante Este tercer cuarto Con ese Toma Y daca Bazano Dispuesto Ahí En la línea De lanzamientos Ahí está Y pues Vuelve otra vez De nuevo A conseguir Esos dos puntitos Mueve La escondida Ahí Raúl Salió como pudo Pero la ventaja Es para Luis Cayó Y personal En ataque En ataque La personal La segunda 37 36 Igualado Igualado Rueda La busca La mueve Para que se va Álvaro Que suba Ahí está Buscándola Se intenta Meter La bola Esta vez no entra Que palmeo Recupera El conjunto De Laurín Que no se da Por perdido Que no se da Que tiene que tirar Que tiene que tirar Ahí está La bola Otra vez de nuevo Al aro Vuelve a recuperar El conjunto Al aro Ahí está Entrezando Buscarla de nuevo Debajo del aro Dentro Ahora sí Ahora sí Ahora sí Javi Casado Dos puntitos más Para el conjunto Laurino Quique Pedro Este para Iván Ahí está Iván Escondiéndola A punto de robar Y personal Para José Carlos Personal Para José Carlos Y ahí está En la línea De lanzamientos Pedro No se va Muy satisfecho José Carlos Con esa decisión La bola entró 2'53 39'37 Segundo también Ahí continúa Sube la bola Antonio Busca desde ahí De tres La bola pasada No llegó nadie Intenta caer al suelo Ahí le ponen un cerco Llega desde atrás Cae como un jabato Qué bien Vuelve otra vez A recuperar el conjunto Laurino Dentro 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 Javi Casado Dos nuevos puntos 4'138 Vaya apasionante Tercer cuarto Otra vez El toma Hidaka Ahora la ventaja Para Francisco Rueda Ahí va Ahí va Frank Buscándola de nuevo Moviéndola Y recibió El golpe El desacuerdo Del entrenador Con el árbitro En la línea de lanzamientos Ahí está Álvaro Para intentar poner tierra Por medio Vamos Álvaro Esa no entró No importa Vamos a por el segundo Álvaro Que tú puedes Busca el segundo 1'48 41'38 Ahí está Búscalo Dentro 42'38 1'45 Para llegar Al final Del tercer cuarto Luis Luis Para Pedro Cayó Bola atrás Tiene que tirar Desde ahí lo intentaba De tres La bola Con mucha elegancia Antonio García Se queda con ella Antonio Antonio de nuevo Busca el ataque Busca de nuevo Recibe Antonio Ahí le está Buscando Le está Fran Rueda Ahí va Fran Fran Raúl era Fran era el hombre Que intentaba Desde ahí Quedarse con la bola Y ahora La segunda Personal Para el jugador Laurino Se sentó Fran Rueda Y ahí está Rubio A lanzamiento Pues entró Y el segundo También Y ahora tendrá La posesión 42'40 1'12 Para el final De este tercer cuarto Ahí está Mete directa Y la personal De Antonio García La personal Ahí ahora Sobre Pedro Primero No entra El segundo Tampoco La posesión Para ellos Para el equipo De Málaga El EBG Ahí está Buscándola De tres La bola Que pica En el aro Vuelve otra vez De nuevo Ahí está Intentando Que no tire Pero ahora sí Para poner El 4'2 4'2 Ahí estaba Quezada Otra vez De nuevo Busca debajo Del aro Dentro Estaba ahí Muy bien Posicionado Ingrida Y los dos puntitos Arriba 44'42 Dos Pedro Rubio Tres Ahora Pedro Consiguió Esos dos Nuevos puntos 4'4 4'5 Buscaba Ahí Antonio García Debajo del aro Tiene que mandar La bola atrás Esa indecisión De uno Y de otro Dentro Dentro Se acabó Este tercer cuarto Con esa canasta De Pedro Y el 44'47 Por primera vez El conjunto De Málaga Que se va Pues tres puntitos Por encima Por lo tanto Final del Tercer cuarto 4'4 4'7 Para el equipo De EBG Málaga Bueno pues se va a Aunque Aunque vuelve Vuelve otra vez De nuevo No vale No vale Esa canasta Tendrá Tendrá la posesión En la segunda Para el jugador A Laurino Se vuelve a Se vuelve a Renodar El tiempo Corre el crono Ahí buscaba Amagó Ahí en el tiro Víctor La bola atrás Se quedan casi sin tiempo Tiene que lanzar Y va Se acabó Es la primera Para el jugador A Laurino Ahí está Víctor De nuevo Buscando la jugada Intentando Hacia Pedro Ahí está Pedro No le van a dejar Tirar Deja otra vez De nuevo Para que lo intente Iván Iván La bola Se le quedó cortita Vuelve otra vez A disponer de ella Por mediación De Pedro Ahí está Ahora Víctor La bola El rechace Muy bien Ahí La contuvo José Mari José Carlos José Carlos Vuelve a recibir José Mari Este buscando A Dani Ahí busca a Dani Que bien Que bien Buscó Ahí Indía El hombre Que se la va a llevar Intenta tirar La bola La bola La bola se fue La va a recuperar Quesada Ahí estuvo Ingrida La oportunidad de poner De acortar dos puntitos No pudo Se la lleva Iván Este para Quesada Quesada de nuevo Buscando a Pedro Ahí está Pedro Ahí está Pedro La deja para que sea Quique Se le quedó cortita Aunque la vuelve A recuperar Pedro Pedro La bola El rechace Ahora La recupera El conjunto Laurino Dani Busca Desde ahí La bola se quedó cortita Y pitola personal Pitola personal El colegiado Por lo tanto Tendremos esa posesión José Carlos Para José Mari Este Busca Pelea Pues ahí Madre mía Ahí le robaron Con qué velocidad Se marchaba El jugador Miguel Desde ahí lo va a intentar De tres Se le quedó cortita La ventana Para José Mari José Carlos Pone paciencia Que va a poner Un poco de cordura Para este partido Que está loco 4-4-4-7 No se ha movido En estos dos minutos Y algo De este cuarto Y último cuarto Ahí recupera Otra vez La bola La va a intentar Llevar Quique La vuelve A recuperar José Carlos Ahí se va Lástima No pudo controlar Álvaro La pelota Se le fue Fuera Bueno Cambio en las filas A la orina José Mari Se marcha Y ahí va De nuevo Buscando el ataque Buscando mover la bola El equipo de Málaga Que va por encima Que se ha ido Tres puntitos arriba Que lo va a intentar Que quiere ampliar Su ventaja Desde ahí Otra vez de tres La bola Y el rechace Y el rechace Para el conjunto A Laurino Era Javi Casado El hombre que la recuperaba La deja Para José Carlos José Carlos Busca a Dani Ahí está Dani Se equivocó No se entendió Con Ingrida Cuando va a haber Nuevo cambio Se va Iván Entra sobre el parqué Bazano Volve otra vez Víctor Víctor atrás Desde ahí lo intentaba Rubio Ya ha perdido La oportunidad Víctor de nuevo Ahí está cubierto Intentó Hacia atrás Ahí está El palmeo Una y otra vez La bola Se la va A llevar de nuevo Ahí está Rubio Lo intenta Y ahora El que pone paz Es José Carlos Javi Casado Que protesta Porque nadie se ofrece Porque nadie va Dani 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 Muy forzado Dentro Muy forzado Dani Pero Consigue dos puntos Importante Víctor Vuelve otra vez Ahí la bola Para Bazano Intenta buscar Ahí a punto De robar Deja Y La personal Del jugador A Laurino Que será La segunda Y al cual ya Se va a la línea De lanzamiento Quique Quique Se le quedó cortito Pegó en el aro Y se le marchó Fuera Hay que recuperarla Muy bien Ahora Sí señor Raúl Raúl Para José Carlos Buscando arriba Javi Casado Javi busca Ojea Otra vez Ahí se la va a llevar Ingrida Ahí se ha hecho daño Se ha hecho daño José Carlos José Carlos Parece que se ha hecho daño En su rodilla izquierda En ese giro 48-47 Estamos por encima Cuando hay tiempo muerto Solicitado en cancha Por lo tanto Nos vamos Con el resultado De 48-47 Un puntito arriba Y la recta final De este choque interesante Bueno pues se va a iniciar Después de este tiempo muerto Solicitado en cancha A 5-24 Para el final Estamos casi en el ecuador De este último cuarto Se va A disputar Los primeros 45 minutos Por lo tanto Los primeros 5 minutos Por lo tanto Nos quedarán otros 5 Para llegar al final De este choque De momento Un puntito arriba Por lo tanto Vamos a vibrar Vamos a disfrutar Del buen baloncesto Ahí está Qué bien La bola Lástima Antonio Pues no pudo Finalmente Subió la personal Y ahí estará Antonio Burgos En la línea De lanzamiento Para intentar De sacar provecho Vamos a ver Ahí va el primero Dentro Muy bien Antonio Vamos a por el segundo 4-9 4-7 Y el segundo También Vuelve a subirla Vuelve a dirigirla Rubio Este para Bazano De nuevo De nuevo para Rubio Bazano Dentro del círculo Intenta buscar atrás Desde ahí Es difícil Lo va a intentar De tres La bola que pega En el aro Y Antonio Burgos Que se hace Con esa pelota De nuevo Y que busca Otra vez de nuevo Vamos a ver A quien Busca No sabe a quien Finalmente Dejando ahí Lo va a intentar Pasado Antonio El palmeo La bola Otra vez de nuevo Para el conjunto Malagueño Ahora entró Esa jugada De Rubio Álvaro 50-49 4 minutitos Vamos porque Ahora cada jugada Será importante Álvaro Busca De nuevo Para Antonio Antonio Dejó atrás En medio De dos Contrarios Otra vez El tiro Para Álvaro Se salió Se salió El tiro De Álvaro Y vuelvo Otra vez A la carga El EMG Málaga Ahí está Buscando Que buen tapón Antonio Vamos Antonio Vamos la subida De Javi Casado Dentro 5-2-4-9 5-2-4-9 Ambos Los entrenadores Están protestando Al árbitro Y que bien Otra vez Antonio Vuelve Otra vez Antonio La carga Ahí va Vamos a poder Dentro 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 Para que termine Este gran partido Recuerden 5-4-4-4-9 Arriba El conjunto A Laurino Pone ya la bola En movimiento Lo hace El conjunto Malacitano Ahí busca Le dio la pierna La bola La bola La bola que fue A la pierna Del jugador A Laurino Volverá A tener El saque Lo hace Víctor Víctor Intentaba Ahí Antonio Meter de nuevo La mano Ahí Víctor No sabe Qué hacer La presión Le vuelve Le busca No le dejan tirar Como presiona La bola Se quedó cortita Ahora Qué bien Recuperó Ingrida Otra vez La subida El conjunto Laurino Buscándola Por mediación De Álvaro Ahí está Álvaro Qué bien Antonio Qué bien Para Antonio Ingrida Desde ahí Lo va a intentar No Finalmente Deja para Ingrida Vamos a intentarlo Impersonal Personal Sobre Ingrida A falta De 2 26 5-4 4-9 Doble cambio En las filas Del equipo De Málaga 3 La tercera Esa es la personal Que le muestran Al jugador Malagueño Y ahí está Ingrida Con ese lanzamiento Entró Vamos por el segundo Sanó El palmeo Con la bola Dice que no Que es para ellos Por lo tanto Sacará el equipo De Málaga Otra vez de nuevo Vamos a ver Cómo defendemos Cómo presionamos Cómo no le dejamos subir Cuidado ahí Porque sube Pedro Muy cerrado Muy forzado Tendrá que luchar Para Iván Y ahí La personal De Antonio Sobre Quique Y tiempo muerto En la cancha Esta vez solicitado Por Curro Canca A falta De muy poquito tiempo Para el final 5-5 4-9 Vamos a ver Si este partido Se va a quedar en casa De momento Son 6 Arriba Ahí vuelve otra vez De nuevo Buscándola Lo va a tirar De 3 Que bien Menos mal Se pegó En el palo Ahí está Pedro Pedro Se da la media vuelta Busca Intenta Lo deja Para que sea Arjona Pasadito Lo recoge Antonio Burgos Ahí continúa Ya pasando A cancha A la cancha Contraria Y personal Ahora Cuando hay cambios En la fila De EBG Málaga Y hasta allí Se dirige ahora Ingridis Ingridis Para sacar 5-5 4-9 Buscándolo Para Álvaro Ahí va Álvaro Que bien dejó Para Antonio Vuelve la bola Atrás Lo hace para Javi Esto otra vez Para que la conduzca Álvaro Ahí está Ingridis La bola Que no llega Y Será para el conjunto De Málaga 1-32 Vamos a ver Cómo aguantamos Queda poco 6 puntos Por arriba Habrá que presionar Guardar Ahí La personal Sobre Javi Casado Que es la Tercera A la línea De lanzamiento Ahora Víctor Se le quedó Cortita Un tiro más Ahí va Esta tampoco Por lo tanto Volvemos a recuperar La bola Raúl Raúl Pasadito Pasadito Qué lástima Se fue Javi Se fue ahí De pasada Javi Casado Por lo que Recupera El conjunto De la capital Vuelve otra vez A cerrar Vuelve otra vez A presionar El conjunto De Alaurín El grande Ahí Para que no llegue Para que no pueda Subir Poquito a poquito Lo va consiguiendo Era Aljona La bola Se sale Antonio Burgos Que se queda con ella Vuelve otra vez La bola Buscando Álvaro Álvaro para Antonio Qué bien ahora Cómo trenzamos Cómo jugamos Cómo aguantamos 48 segundos 46 Seis puntitos arriba Ahora hay que tirar De tres De tres De tres Se le quedó cortita Se la llevó El conjunto Malagueño Ahí está Buscando Quique Lo va el tiro De Aljona Tampoco La vuelve a recuperar Aljona Deja Para Iván Iván amaga Otra vez Arriba Se le quedó cortito Vamos a poner paz Álvaro Ahí está Qué bien Buscó Se le fue Y ahí Tiempo muerto Solicitado En cancha A falta De apenas 13 segundos El resultado 5-5 4-9 Se acabó El tiempo muerto Vamos a vivir Apenas 19-9 Es lo que queda Habrá que seguir luchando Defendiendo este marcador Que de momento Son seis puntitos arriba Para el conjunto A Laurín Que va a intentar Determinar este penúltimo partido Aquí en casa Con una Victoria Importante Ya nos lo decía Curra al principio Va a ser un partido Disputado Luchado Vibrante Y así lo ha sido Hemos dominado En la primera En el segundo Cuarto Nos pusieron Nos pusieron las cosas Difíciles Nos pusieron Pues va la canasta Nos pusieron las cosas Difíciles Pero luego Nos hemos dado La vuelta De momento 55-51 Un tiro Adicional más Para Luis Y habrá que estar Muy atento Porque quedan 16 segundos Entró Mi tiempo muerto A falta de 16 segundos Y tres puntitos Por encima Para el conjunto A Laurín Pidió El equipo Malagueño Este último Tiempo muerto Y vamos a ver Que nos depara Estos apenas 16 segundos Que nos queda Para disputar Aquí en la cancha Laurina Pues acabó Ese tiempo Muerto Vamos por la recta Final 16 segundos Tres décimas Lo que queda Para llegar al final Tres puntitos Arriba Para el conjunto Laurín No vamos a tener Ahora No podemos perder Esta posesión Estos últimos Compases Ahí está Antonio Burgo Para poner esa bola En juego Y personal Personal Para Rubión Personal Para Rubión Será Antonio Burgo De nuevo Quien ponga esa bola En movimiento Jugando Atrás De nuevo Para Álvaro Álvaro abriéndolo Otra vez para Burgo Que lástima Se le fue Que lástima Se le fue La bola A falta De 8 segundos Ahora Señores Hay que estar atento Hay que estar atento Hay que estar atento Cuidado Con el tiro De 3 Pegó Pegó En el aro Se acabó Se acabó Por 3 puntitos Se fue la Victoria Del lado Laurino 5-5 5-2 Final De partido Interesante Donde los haya Enhorabuena Al conjunto Laurino Donde los haya